¿Qué pasa, gente? Hoy os traigo uno de esos tops guapos, guapos, de verdad, me vais a decir que no, de los que mueven ahí recuerdos de los buenos Y ya sabéis que si os gustan este tipo de tops, dejad un buen like caso ahí que yo lo note, una buena suscripción Si no lo estáis, activadme la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos Y tenéis mis redes sociales en la descripción, ¿vale? Si me queréis contactar, decir cualquier cosa, estáis más cerquita de mí Y antes de empezar, mira, fijaos lo que tengo por aquí Fijaos qué cosota tengo por aquí, porque es que el vídeo que viene hoy 5 jugadas de los supercampeones en la vida real No sabéis las ganas que tenía de traeros este vídeo, un vídeo de los que tenía ahí apuntado Y de verdad lo he hecho con la mayor ilusión del mundo Yo creo que me ha quedado bastante guay, así que venga, vamos a comentarle con vosotros A ver, en primer lugar, número 5 Una de las cosas que caracteriza a Oliver y Benji, ¿no? Esa capacidad que tienen todos ahí de impulsarse en el aire Aparte de que el balón parece interminable, el campo parece interminable, ¿no? Y parece que da la sensación, mira, en este caso Oliver mete ahí un golazo, Oliver Atom De que a veces vuelan, ¿no? Que están ahí tanto en el aire que vuelan Pues está claro, ¿no? A quién he metido aquí Ya sabéis que en este top no podía faltar el bicho Cristiano Ronaldo En este caso el Madrid se enfrentaba al Manchester United Y fijaos cómo planea el bicho Cómo se suberque ahí en el aire Y es una vez que el bicho es que siempre ha sido un repatador de cabeza espectacular Vamos con el número 4 Tiro doble de Oliver Atom y Tom Baker El típico tiro doble que, bueno, que conoce cualquier amante de Oliver y Benji Y en este caso vais a flipar porque es que es una jugada, vamos, casi calcada en todos los sentidos Pero bueno, que raíz de mí, ¿no? El tiro de Oliver y de Tom Baker Es que no me canso de verlo Tiene más años que el sol, pero es increíble La pelota ahí que va a entrar, va a entrar Obviamente va a entrar Es el tiro doble de Oliver y Tom, chaval Es imposible parar eso Y en este caso nos desplazamos a la Liga 1-2-3 Creo que el año pasado El Tenerife contra el Lugo La segunda división de España Fijaos, el tiro doble con el color de camisetas Igual, bueno, espectacular Vamos con el top 3 A ver que tengo por aquí apuntado Matt Lender Pega un pelotazo ahí Un tiro de esos potentes que él pegaba Y en este caso, Bruce Harper La para con la cara Este yo creo que muchos amantes de fútbol Sabéis, porque es que el único que ha parado ha sido un balón Quitando porteros y tal Con la cara Que no ha sido exactamente con la cara Ahora lo comentamos Ha sido Carles Puyol Ahora toca poner uno del FC Barcelona Carles Puyol contra el Lokomotiv Creo que fue un partido de la Champions Y me ha costado bastante encontrarlo en buena calidad Y Puyol lo para con el escudo No es exactamente con la cara Pero da la sensación de que es con la cara Y se parece mucho al balonazo de la cara de Bruce Que salvó el gol en este caso Y Puyol también Espectacular Top número 2 Doble chilena de Oliver Y Tom Misaki Pues aquí lo tenéis, ¿no? Doble chilena Que como no podía ser menos También acaba en gol Es que no puede no acabar en gol Es que la doble chilena es espectacular En Oliver y Benji Espectacular Golazo, golazo, papá Y en este caso nos vamos a la Premier League Hull City contra Leicester Doble chilena Increíblemente Por increíble que parece De que parezca Ahí lo tenemos La doble chilena total Que entra Casi Y es que es un golazo espectacular Pero estáis viendo eso Increíble Y ahora ya sí que sí Vamos al top 1 Y no por ello menos importante Luego me diréis en los comentarios Cuál os gusta más Nos desplazamos a un partido De la sub-20 Perú contra Uruguay Bueno, antes de eso Es verdad Os voy a comentar la jugada, ¿no? En este caso Richard Tex Tex Esta ya la habéis visto Según la mayoría Para un balón Prácticamente imposible Va corriendo Por atrás A coger la pelota, ¿no? A intentar pararla Ya Está prácticamente ya en gol Y se hace una carrera ahí De subida Ni usa in-ball Y la para, ¿no? Retrocedió Que no me salía la palabra Y la para Pero es que Fijaos cómo la para ¿Y dónde la para? En la mismísima línea Es que Un centímetro más Y gol Y es que Eso es increíble Eso es espectacular Y diréis ¿Cómo es posible Que eso se pueda hacer En la vida real? Pues sí En un partido de la sub-20 Uruguay-Perú Una jugada muy, muy parecida Esta se ha hecho viral Hace poco Ya llevaba años Pero hace poco se ha vuelto a hacer viral La he traído Pero traigo una sorpresita Que ahí tenéis, ¿no? El portero Peruano Que se llama Ángelo Campos Pues hace un paradón espectacular Es que Fijaos cómo retrocede Prácticamente imposible Y luego Lo que viene ahora Es más espectacular todavía Con dos huevos Saca fuerzas de donde no hay Y la corta con el pie Y no ha hecho falta, ¿eh? Así que espectacular Una de las mejores paradas De la historia Seguramente Porque es increíble Y os traigo a los seguidores De la América Y mexicanos Una sorpresa De Marchesin De Marchesin Ahí en el América Un partido de la CONCACAF Un paradón brutal de Marchesin De Marchesin Pero brutal Así que Nada Eso ha sido todo Ponedme en los comentarios Cuál ha sido vuestro preferido La que más me ha gustado La que más se ha adaptado A la realidad He intentado comentarlo así Lento Pero es que es imposible Lo tengo preparado para ser rápido No me quería enrollar mucho Punto 5 Si os gusta Queréis una segunda parte De más jugadas 5 jugadas más Un buen like Yo que sé 5.000 likes 10.000 likes Puedo traer la segunda parte La verdad es que Me ha hecho bastante ilusión Traer esto Soy amante De Oliver y Benji Así que bueno Es un placer Traeros este vídeo Si os ha entretenido Me encantaría Ya sabéis Suscribiros Si no estáis Activadme la campanita Para no perderos ninguno De mis vídeos Y nos vemos En el siguiente En el siguiente vídeo Que pasada Yo me quedo Os digo la verdad Yo me quedo con la parada De Es que como no me voy a quedar Con esa parada Con la del portero este peruano Porque es que es espectacular Como ha retrocedido Para recuperar el balón Así que nada No me enrollo más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao